El papá y el Ocía se apoyaban a los cohetores que comían los cohetores de su plato, con los cohetores de su plato, con los cohetores de su plato. Y es que se fue en la posibilidad de que la presidencia de los cohetores, les voy a dejar hablar de los cohetores de su plato. Y si se juntan mucho con el plato, ustedes lo pueden. Por favor. ¡Gracias! 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 Por parte de la ofensina de Osos, ya están Chávez y la pareja infernal por parte de Osos, nosotros vamos a hacer pausa ya recorrer. Ricardo, está ahí en el paliza. Regresamos Regresamos acá Santiago y Nuestro que es el Renato Aola Limpi El señor El corredor No se va a tener Un interés La personal Hay un buen hecho Y recibe El sol Dando todo lo que da Pero ya viene Tercera oportunidad Aunque hay retraso De juego Formación de lugar En el back Y para Chávez Chávez tiene espacio Puede encontrar Retrojo Es muy difícil Que pueda lograr Y azaña Que realmente sería El nebrismo Al conjunto De los puntos Para ver si lo pueden Recuperar Un centro bastante alto Pero bien Muy bien Impaciendo Ahí no toca Ninguna Acá una decisión Un poco Arriesgada Por parte Decord Canción Gracias A la niña Gracias A la niña Sí A la niña Por eso Uno Que Pentagon Es un ganito Es un ganito Es un ganito Por eso Qué 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 El número 25 es el que se... ...obligar a una cuarta para el conjunto de puertas. Otro es Toluca. También falta. Oye, ahí se lleva la jugada aquí. Se escapaba la trucha. Logra rehacerse, logra recalcular. Casi pierde el hilo. Él solito. Se provoca el fombo de Jaime. Para la escuadra de Quirna. El número de los cuatro saldajes. De la Unix. Acá viene con la reversiva. La primera penetración. Pero consigue armar. El job que puede hacer acá. Va a seguir corriendo. De profundo. Termina evitando. Y por favor. Lo hace. En esta ofensiva que hay estudios. Ha ido recorriendo prácticamente todo el terreno de juego. Se la va a guardar el fombo de la carrilera. Y la va a conseguir avanzar. Touchdown. Anotación de 4-AC. El punto extra. Van a ir por la conversión. Y todas las canetas. Este pase lateral. Va a conseguir llegar. Mueve las piernas. Avanza yarda. La visita. Una patada. Que ahora sí es larga y tendida. Vamos a echarle por ella. Y va de regreso. ¿Qué va a hacer más? Tiene que bloquear. Ahí. Intentado a conseguir. El bloqueo. Arriba. Adelantando los partidos. Ya que el partido. De la categoría. Ovia. Terminó prematuramente. Debido. A que el coach de la visita. Decidió. Mirar de arriba. ¿No? A doble. Me parece. Lili. Y ya los controles. Aquí que yo voy. Y va a venir con este pase para Renata. Lo hace de buena manera Renata. ¡Bien! ¡Perfecto! Y ya voy a venir. Hay un pañuelo. Un retraso de juego. Con pérdidas. Y veremos si no les cuesta. No podemos dar las cosas. Y no pasa el juego no pasa. Y en este pase. En este pase. Sí recorre. En infantil especial. ¿Cómo no están? La carpa. Y en este pase. Y... Voy a revisar el despeje. Es Ian Daniel González. Manilla. Hay un tiempo muerto. Pedido por... Nada más abajo de la carpa. Y en ese 11. Ian a revisar esa patada. Es que se va a hacer. El vuelo. El vuelo. El vuelo. El vuelo. El vuelo. El espacio tiene metros. Pero precisamente es patador. El vuelo. Ya regresa. Después del tiempo muerto. Pedido por los locales. Estamos. De vuelta. Acá en más deporte. MX. Les recordamos que aquí. A través de esta misma señal. Liga mayor 14. Grandes. Los cuatro salvajes. Se confirmó. Bueno. Porque esto no se va a ver. Ascenso y descenso. Otro tiempo. Fuera. Ahora pedido por cuatro. Se hace. Hay que gastarlo. Porque. Este no se... ¡Eso no te quiero! ¡Eso quiero! Después de los dos tiempos. Recuerda uno. De que va a lado. ¡Eso quiero! La venta de los cuatro. Hacia. Busca la vía a él. Cuenta que lleva ahí. Un buen bloqueo. Continúa. Y la venta de la madre. Va a ser primero y diez. Y mucho más que el victor. Vamos otra vez. Van a ir a ir otra vez. El que hace la pacificación. Es Lili. Leonardo Lili. Pero logra romper primeros bloqueos. Ahora regresa la forback. ¡Eso no te quiero! 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 Para su corredor. Que va a tratar de doblar la esquina. Y a los jumbos. Y a más. Van a jugarle de engaño. Y va a salir por la izquierda. Tratarán de detenerlo. Sigue moviendo. Los piernas pisó afuera. Fisó afuera. Pisó afuera firmemente la visita. ¡Nos vemos nosotros! ¡Nos vemos nosotros! ¡Nos vemos nosotros! ¡Nos vemos nosotros! Va a ir allá ahí. Va a ser ya personal. Agarra el patín. Por fuera de los taques. Ahí el ala cerrada termina haciendo su chamba. Bien diseñada, bien estructurada. Y bien ejecutada. Para la visita. Para los ojos vestidos en blanco con verde. Y a repetir la dosis. ¡Exacto! Van a repetir la misma jugada. Tratará de darle la vuelta. Y la conversión es buena. No ha cumplido absolutamente nada de mis propósitos. Va a ser patada de salida para el conjunto. De potos. Va a recuperar más chaves. Que se quede con lo bueno. De regreso. Y a conseguir alguna yarda sexta. A lo presupuestado. Santiago. Leonardo Lili es el que se queda detrás del centro. Y van a llevar la estructura. De paro va. La puntuación. Ahora se saca el número. A sacarlo a Santiago Lili. Va para Chávez. Chávez hacía un poquito. Quinta. Acá queda. Seguro. Reina el detenido. Por el par. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí el pase, se busca el espacio, lanza el pase, que es incompleto, antes ya había volado por ahí. Efectivamente, Jaimito, estamos cerca de llegar al final de esta larga jornada que hemos tenido de partida esta semana. Cuatro y cinco, se queda tres un, y la triple a dos dos. Prácticamente el final. Y acá ya movió la pelota el conjunto de potros, hace van a correr. Y ahí está la detención, por parte de Renata Keirio, que les leyó cuando los pequeñines de la pre-infantil estaban jugando nueve la pelota potros, hace van a venir con el pase largo. ¡Qué dicen los árbitros! ¡Interceptado! Ahí está, endorzante en los controles para la escuadra de osos, Tolica. Ahí está Leonardo y Lili, van a ir por tierra. Y arranca el conjunto de osos, buscaba recortar hacia el cintura de potros, pero también la gente de osos, pidiendo a su ofensiva que vayan hacia delante, que recorten las distancias. Leonardo y Lili en los controles, ya pide la pelota, la va a intentar Lili, pero antes, por fuera. No, sí, voló un pañuelo, aparece procedimiento ilegal, y es en contra de potros, no hay, hay, así que castigos de ambas, Lili. Mucho menos versátil, pero mucho más efectivo para lanzar el balón. Ahí está Leonardo Lili dando indicaciones para cómo se van a mover sus receptores, dos de la izquierda, ahí vamos a Renata. A la número uno es Lili, ¿qué va a hacer Lili? Le llega a la presión y hay captura de juego. Le terminan pegando a Leonardo Lili, será tercera. Mover las cadenas, tercera oportunidad, se pide protección sobre Leonardo Lili. Ahí está Lili, ahora sí con la pelota, va a lanzar, mete el pase que termina perdiendo, y parece que va a recuperar la pelota a Seno. Sí, sí, recupera la pelota el conjunto de potros, y es que es touchdown. Ahí viene, va a ir directo, que dicen, no va, pues la de no, no se marca, perdón, yo no sé, el partido choquea la patada por parte del escuadrón, el partido deshace, y es de nueva cuenta, el balón, nos gusta el balón, es el que va a regresar la patada, a ver si la mire bien Max, ahí está buscando Morales, y él está sudando, a ver Max, es a Max que sigue moviendo, las piernas ya lo terminan, el rival, en la cementerio naranja, en las instalaciones de Laima, Lili con el balón, tiene mucho espacio por esta balón, va a atacar Leonardo, sigue Lili, le llevan entre dos para Dios, y de ahí, jueces, muy bien, muy brillado, y con esto parece que pide el tiempo fuera, por dar lo mejor de sí, del emparrillado, y mire este cementerio naranja, que digo, que padre, no, que hiciera alusión con un pasto naranja, como lo hace la fortaleza, la fortaleza, el pasto es azul, allá, la fortaleza, no, la congeladora, la congeladora, acá está Leonardo Lili, viniendo por la banda, los terminan ahí, me parece, de la barra, es lo que reclamaba Leonardo Lili, y la memoria, no me fallaba, no sabía, porque creo que hay que investigarlo, me pido Alex, pero acá primera oportunidad, Leonardo Lili, mete el pase, Renata estaba completamente sola, Reini, no fue por eso, que nos dejen, que nos sostenemos, suelten, suelten la historia, Leonardo Lili, ahora va a ir por tierra, Lili, que no encuentre espacio, llegan hasta tres jugadores, para poder detenernos, será tercero por su gol, tanto, acá otra vez, Lili, tercera oportunidad, aquí está Leonardo Lili, le llega la presión, le llegan hasta cuatro jugadores, al dorsal número tres, lo terminan, y Andaniel, mejor para el jugador, bien, 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 y tiene que llegar, a quien más, la tacera, entre Lili, y ahí, su compañero, termina, bien, miren, los, referis, de esa, vale, que también, para ellos, es un atajo maratónico, quizá como, quizá como, como referido americano, te mueves, tan, pues, esa patada, y devolvieron, hasta la carta, 42, y con esto, hay compañeros, será retraso de juego, será por la que le damos, pero, lo que dicen, los, los, referis, de este, partido, y se le pica, y corre, ahí está, la patada de Ian, y la va a intentar, ahí buscaba, sigue Ian, le llegan, y la presión, lo termina, terminando, y el, 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 el mes de julio, lo que, ahí andaremos, en Jalapa, jajaja, estamos, allá, pisando cerca del 30, no, más, 30, 31, de, 30, 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 Y yo he hecho un poco de correr, de la mano, de la mano, de la mano. ¡El punto extra! ¡El punto extra! Tiene que ir varias veces allá. La 4-8 con la familia, aquí está el terreno. También hay muchos campos de fútbol aquí para el uso común. ¡El punto extra! Qué bonito ese terreno de la amiga de la escuela allá en San Antonio, Buenavista, Toluque, Estado de México. 25, 0, 28, ¿no? Perfecto fue el 5 a Ian. Ian González es el que llega para taclear en esta oportunidad al jugador de los Potrosacé. Va a regresar a la ofensiva, el conjunto de osos. Vamos a una pequeña pausa, ahorita regresamos aquí a través de más deporte. Potrosacé está derrotando al conjunto de Cicluca en la infantil. ¡La de la infancia de la vida y el tercero va a pasar a la infancia! ¿Quién le ganan el palito al jugador? No, 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 no se puede. ¡La de la infancia! ¡La de la infancia! Otra empática, la de la infancia. No, 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 no. Oye, ¿y llegó el Ajirre? ¡Tampoco! No hay que ganar. No hay que ganar. ¿Monterrey quiere pagar la clánsula? No hay que pagar. No, es que Monterrey no hagan prestado. No, no hay que ganar. No hay que ganar, no hay que ganar. Pero hay que ganar, no hay que ganar. La Cielo pasa el domingo. Sí, no hay que ganar. ¿De regreso chicos? Acá, acá, acá. Ya estamos de regreso aquí. otra vez en este punto, va a meter la patada en la punta, quizá ya la última ofensiva que va a tener en esta cena, hacia la derecha, Leonardo Lillí, encuentra completamente solo más, y ahora sí se queda con la pelota, de 9 y 10 para Osos Toluco, Osos Toluco, mi querido Alex Obrero, es que me lo doy, el esfuerzo, como dice, el esfuerzo de la pelota que me da, sigue corriendo, el revés, el esfuerzo que van a dejar esto en los últimos segundos, a los justos primeros, es que se me va a hacer con el árbol, el partido Jaime, es vital que ellos dan en la punta, para los partidos que restan cerrarse, con esta quinta y la temporada, pues viene la semana de hoy, hay mucho que trabajar a lo largo de estos 15 días, que tendrá de descanso, pero de apropio para estrenar, y en persona, el cerro de dorado, alcanzó a recuperar Ian, Ian Eduardo se quedó con el balón, parece que lo va a llegar, pero muy arriba, y con esto, dicen los árbitros, que finaliza el encuentro, se acabó, lo gana el conjunto de Potos, nosotros retiramos algo más que bien, dos y dos, termina la jornada, de él, ganar a los 8 de junio, dos victorias para dos, dos victorias para Potos, venimos en las narraciones, Jaime de Méndez, Alex Hernández, el chile por Bustamante, en la próxima, oye, apenas es tu primer año, decenas, la Nostro, la Nostro, la Nostro, la Nostro, pois境 de край迄, el barrio se acabó, ya vai a tener, la Nostro, el barrio se acabó, desde el arroz, Gracias.